¡Suscríbete! ¡Ay! Aquí está ¡Uy! ¿Dónde está Martina? ¡Oye! ¡Ay! Aquí está Martina ¡Uy! ¿Dónde está Martina? ¡Aquí está! ¡Buenos días, cuchufletillas! ¿Qué tal estáis? Cosíticos bonitas Buenos días, soy Millacuchufletillos Hoy amanecemos con un día horroroso aquí en Madrid está nublado, un día lluvioso día de viento parece que hace frío pero, bueno, no sé si saldremos hoy de casa porque tenemos que hacer muchísimas cosas y se me ha ocurrido que hace mucho que no hago un día en nuestra vida o sea, un vlog así de un día en nuestra vida y hoy va a ser un día en nuestra vida caótico porque está todo lleno de cajas por desempaquetar el vestido de la bella es que ahora Martina le ha dado por desnudar a todas sus muñecas a despelotarlas y va dejando la ropa por ahí y eso, tengo todo lleno de cajas como podéis ver, estas son ropa de Jonathan y mía tanto de verano como de invierno y tengo que meterlo en los armarios y digo, voy a hacer un vlog diario para que veáis lo caótico que está siendo últimamente en mi vida con el tema de mudanza tener una niña pequeña y estar embarazada casi que no puedo con mi vida o sea, de verdad está siendo horrible y estoy deseando que acabe ya por ver mi casa limpita ver mi casa ordenada ver mi casa ya con mis cosas puestas que vaya cogiendo forma y parece que no se va a dar el día nunca creo que estoy teniendo el síndrome del nido obligatoriamente o sea, más o menos con Martina también me dio por esta semana ahora mismo estoy de la semana 33 me dio por hacer limpieza general quitar armarios, ordenarlos tirar cosas, guardar otras y ahora pues comía igual pero obligatoriamente anda, mira tu muñeca despelotada es la bella espero que Youtube no nos lo censure a ver ah, que tiene braguitas sí tiene braguitas y caca y caca, ¿tiene caca? no ah, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí que es verdad que vamos variando según el día, hay a veces que le doy cereales, otras veces que le doy pavo con pan tostado, otras veces le doy una tostada normal y corriente, otra veces le meto fruta si es que quiere, porque la fruta sí que es verdad que le cuesta más. Pero bueno, también es verdad que muchas veces ni siquiera quiere desayunar porque Jonathan antes de irse al trabajo pues suele dejarle un biberón hecho y si nos solemos despertar muy pronto pues como que se le junta el biberón con el desayuna y no quiere desayunar. Y nada, está aquí en esta mesita de Ikea, que será muy conocida por las mamis, que vale 19 euros, la mesa con las dos sillas está muy bien porque aparte de que nos viene fenomenal para que ella pueda comer, porque le viene a su altura perfecta, pues aparte nos sirve pues para dibujar, para jugar con la plastilina, para todo. La verdad es que le estamos dando muchísimo uso y os la recomiendo muchísimo. Mirad que bien come Minchica. Desayuna cariño. ¡Faraigos! Ores! ¡Soy me llamo! ¡Señor me llamo Marka! ¡Señor la plantilla! ¡Señorgga! ¡Señor! Un saludo que la plantilla los estemos concentrados en Ikonomatix en знаю. Sí o acknowledged que ¡Si o rates de 50رفos以上 de ningún este 2022, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengamos todo listo, compremos los muebles que nos falten y todo lo tengamos decorado ya con nuestras cosas, pues haremos el room tour para que lo podáis ver. Bueno, con chubletillas, esto que veis aquí es una manualidad, por así decirlo. No una manualidad, una cosa que estamos haciendo para la habitación de Martina. Creo que está quedando preciosísísísima, por lo menos para nuestro gusto. Y Martina todavía no ha entrado a ver absolutamente nada porque queremos que la vea cuando esté listo, ¿sabes? O sea, cuando esté todo con sus juguetes y todo ya preparado. Así que... Os preguntaréis que dónde vamos con estas pintas, ¿verdad? Bueno, se puede intuir. Como os estaba comentando, en el ático, en la azotea del edificio, tenemos un habitáculo para atender y esas cosas que está fenomenal. Porque, como veis, cada piso tiene su tendedero individual, ¿vale? Cada uno tiene un tendedero y el nuestro es este. Así que voy a ver si puedo abrirlo. Bueno, guchufletillas, mirad qué vértigo. Estamos en una planta 13 o 14. O sea que son unas vistas de vértigo, por así decirlo. Pues nada, como veis, está fenomenal. Ahí están nuestras sábanas. Y está fenomenal. Y está genial porque antes yo pues tendía las... Como no tenía terrazas ni tenía esto, pues tenía que tender las sábanas en las puertas de los armarios. En las puertas. Y tardaba mucho en secarse, la verdad. Pero ahora esto es una maravilla, oye. ¡Vamos, Martina! A Martina le encanta estar por aquí. ¡Vamos, cariño! Que hay que ir a hacer la comida. Y pues eso está de maravilla, sobre todo para colgar lo que son las cosas más grandes. Como mantas, ropa de cama, edredón y todo este tipo de cositas. Está fenomenal. Y nada, como os comentaba antes, Jonathan ya se ha ido de trabajar, son las dos o así. Entre que llega y eso son las dos y media. Así que voy a empezar a hacer la comida ya. Ya sabéis que nosotros solemos comer un poquito tarde porque Jonathan suele salir tarde de trabajar. No des a los botones, hijo. Así que nada, con chufletillas, pues eso, voy a ir ya haciendo la comida. ¡Vamos, corazón! Por aquí. Por aquí. Por aquí, mi amor. Está en nuestra casa. Estás descolocada, ¿verdad? Como hemos subido por el monte cargas. Venga. Pues nada, con chufletillas, como os comentaba antes, voy a empezar a hacer la comida. Tengo arroz blanco que me sobró ayer y voy a hacer unos filetes de ternera. Voy a ver si los filetes de ternera salen jugositos. Se lo dije al carnicero especialmente, que me los sacase jugositos, porque si no a Martina se le hacen como bola. Y le cuesta mucho tragarlos. Entonces, pues, los suelo comprar buenos, sobre todo para ella. Y nada, con chufletillas. Como habéis visto, toda la mañana recogiendo, toda la mañana limpiando. He limpiado ya los armarios, he colocado la ropa tanto de Jonathan como la mía. O sea, es un no parar de ver las cuchufletillas. Esto es súper agotador. Pero la única esperanza que me queda es que cada vez ya queda menos. Que cada vez mi casa va cogiendo más forma. Que ya voy viendo mis cositas puestas, eso me gusta. Hace más que me crea que este ya es mi hogar. Tiene súper buena pinta. A ver si salen bien. Mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Tiene más agua? Yo. Vale. Mamá. Creo que le he echado un montón de comida, pero bueno, que se coma lo que quiera. Es que el filete era grande, lo he partido por la habitación, así ha sido grande. ¿Está bueno, mi amor? ¿Eh? ¿Sí? Está bueno. Está bueno. Después de una mañana llena de juegos. De no parar. Y ahora que ha comido ya. Pues... Hora de la siesta, ¿verdad Martina? Qué bonita es cuando duerme mi chica. Parece un angelito. Dado lo que la quiero yo, madre mía. Pues me ha dicho que baje esta cajita al trastero. Creo que me ha dicho que es ropa de verano. Sí, que es ropa de verano, algún vestido, alguna bermuda o algo así. Ay, perdonad que lo ponga ahí, pero sigue muy blando. Y... Uy. Ahí. Y que tengo que ir a la otra casa a por perchas. No me aclaro. Tengo que ir a la otra casa a por perchas y a por la tabla de planchar. Y luego... Y luego a echar la quimiela con Frank he quedado, así que venga. Ahí. Opa. Vamos para el trasteo. Para el trasteo no tenemos casi nada, la verdad. No tenemos nada. Tenemos eso que es muy patinante, el ventilador y... Y el carril así de paseo de Martina que se ha puesto, ¿no? Que da... Y ahora, claro, por ejemplo, que la habéis visto en algún vídeo, que es que Tamara se dejó la... La tuk-tuk en el... En casa de su abuela, ¿no? Y usamos esa. Bueno, un vídeo de acambios y cosas de esas, ¿no? Vale, me acabo de acordar de que como soy la persona más inteligente del mundo, me he olvidado las llaves de la otra casa. Así que he tocado volver a subir. Y ya las tengo. He hecho la operación ninja, he entrado en casa y las he cogido porque están durmiendo. Y nada. Estas son las llaves de la otra casa. Creo que... Una no la tengo que quitar. Las demás sí. Y... Ojo al detalle, ¿eh? Ya estáis oficialmente en nuestra casa. No tenemos los muñequitos ahí dentro todavía. Los traeremos también. Pero ya... La quita y chapita. Que puse yo. Si es que soy un fracadero. Soy un fracadero. ¡Casiti vieja! Ahí me voy a llevar hoy todas esas perchitas y... Uy, no veo mi brazo y todas esas perchitas y todas esas cosas. Y la maleta ahí arriba seguramente. ¿Qué pasa? Este cuadro que resulta que Ana Romana dice que no lo quiere, así que lo guardaremos. A mí me gusta. No sé por qué dice que no quiere. Este también me lo tengo que llevar. Esto también que lo regaló una chica, también me lo tengo que llevar. Y este no me he dicho nada. No sé. Voy a dedicarme a llevarme percha, maleta y tal. Y ya veremos. Y ahora vamos... Esto lo has hecho a la tarde, ¿eh? Sí. Vamos a echar la quiniala. Para ganar los millones, como siempre. A ver si está... La última vez hemos acertado nueve, Fran, ¿eh? No ha estado mal, no ha estado mal. No hemos ganado nada. Porque hemos querido, ¿eh? Sí, aposta. Totalmente. Y nada, ahora a ser millonarios. Vamos, ya. Dije que te haces la última. No. A Palan Foster con Libu me vale. Y a... Y a volver a casa a ayudar a Tamarita. Fran no va a estar tampoco mucho, ¿eh? O sea, a Fran le vais a ver ahora. A lo mejor es la quiniela y ya no le veis más. Llevamos cinco minutos. Llevamos cinco minutos hablando a una cámara sin grabar, tío. Joder. Somos así. Pues nada, lo que os estábamos diciendo que... Que no estabais. Que es la primera vez del día en el que nos sentamos juntos en el sofá a charlar y... Sí, porque a la hora de la comida no nos hemos sentado juntos, ¿eh? Es verdad, tú has... Yo me sento a comiendo y cuando te has ido a sentar tú, yo me levanto a cambiar a la niña. Claro, no, y cuando tú estabas comiendo yo estaba recogiendo la cocina. Martí, ay, no me mola la cámara, enciéndeme la tele, porfa, hija. Que estoy cansado. No, ¿por qué? Porque no quiero. Martí no te va a bañar ahora mismo. Ay, ¿sí? Y papá va a ver el fútbol. Uy, al suelo. Papá va a ver el fútbol, que fue al maldito. Sí. Pues eso, cuchufletillas. Y hacer la cena. Estamos muy cansados y muy hartos ya de la mudanza. Mira que... A ver, pese a que te la estás comiendo ahora más tú que yo, porque una vez ya he traído casi todo, tampoco me estoy dando yo mucha paliza. Pero estoy cansado de como de ver las cajas. Sí. Parece como mucho gusto las cajas, pero una vez que se recojan las habitaciones, los armarios sigues hoy y empezamos a meter la ropa, no es nada en realidad. Joder, la habitación de Martina es... Es súper bonita, ¿verdad? Es genial. La he hecho yo. Y yo, yo he pintado. He pintado una caja. Martín, tu habitación es más de bonita. ¿Verdad, hija? Martina todavía no la ha visto, ¿eh? Martina... Ven, ¿te sientas aquí con papá? ¿Vais a ver su reacción junto al room tour? Ay, pia. Ay, upa. Martina, bueno, porque queremos cuando esté todo su... Porque está todo hecho ya, está todo montado, pero faltan sus juguetes por colocar y cosas así, ¿no? Sí. Sus cositas. Entonces, cuando esté todo, queremos que lo vea todo. O sea, no la... No, ay, tete. Un beso a poco. ¿A quién quiere más? ¿A papá o mamá? ¿A tete? Pues eso, queremos que Martina lo vea todo puesto y flipe. Pero yo abro la puerta y la miro y luego me voy. Y ya, por lo menos dos o tres veces al día lo hago. Sí, Jonathan está como en plan, va a la habitación... La abro y... Se emociona y sale. ¿Qué? ¿Lo he hecho yo? Hemos hecho a los dos. ¿Qué no? Yo he elegido las muertes. No, no, no. Sí. Secundario. Prácticamente elegido yo. Montándolo yo iba a quedar todo bien. Ya, claro. Pues nada, con chufletillas, que estamos muy hartos de la mudanza. Tenemos muchas ganas de que vaya cogiendo forma todo, de que vayamos viendo nuestras cosas. No como en la habitación, Martina. Qué bonita, qué forma tiene. Vayamos viendo nuestras cosas, como que ya sintamos que en nuestro hogar, viendo así nuestra... Ahora es una casa llena de cajas y de trastos. Pero bueno. Poco a poco. Porque es que, a ver, Jonathan me ayuda en todo lo que puede, la verdad, pero el pobre también trabaja. Y yo sé que soy muy maniática en el tema de la limpieza y que a mí me gusta ordenar mis cosas. Como a... no sé, no sé explicarlo. Claro, es que yo habría preferido otra forma en plan de limpiar, evidentemente la cocina, baños, habitaciones y tal. Pero una limpieza, no voy a decir superficial, pero una limpieza buena. Y luego el día de mañana... y así quitar todo. Y el día de mañana, oye, vamos a limpiarnos la cocina. Y ya sí, limpiar a fondo la cocina, ¿no? Limpiar a fondo la cocina y poner cosas. Es que es como que se tarda mucho. Es como tú lo quieres hacer, yo lo sé. Es que a mí... a ver, la casa no la dejaron bastante limpia. Las cosas como son. Pero yo soy muy escrupulosa para el tema de la... Ay, me las he echado. Yo soy muy escrupulosa para el tema de la... De la cocina, los baños. Y yo sé que en eso me he entretenido muchísimo. Porque en la cocina está por lo menos cuatro días... Oye, en el baño pequeño, en el baño pequeño. Es que el baño pequeño me meten... Ahí me levanto y no he encendido la tele. ¡Me cago! Que quiere ver el fútbol. O sea, bueno, que yo soy muy maniática para el limpiezo. Y a mí me gustan mis cosas como yo las hago. Y entonces... Incluso mi abuela y mi abuelo venían y me decían que si quería que me ayudasen los pobres. Que tampoco los pobrecillos están como para muchos trotes, como se suele decir. Pero no, porque... Me pongo nerviosa. Yo quiero las cosas en un sitio, las quiero de tal manera. Y entonces prefiero hacerlo yo y darme la paliza yo que estar pensando en plan... No hagas esto, no lo hagas tal. Porque al final nos vamos a enfadar todos. Y tenemos que comprar más cosas todavía, ¿eh? Sí. En paras del salón. Sí. En paras de la oficina. El sofá cama. Sofá cama. Tenemos que comprar una mesa de comedor. Una mesa de comedor. Un sofá en cuanto podamos. Pero bueno, poco a poco. Así que a darle like si queréis sofá nuevo. Ahora vamos al pelo, no me encanta. ¿Sí? A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? este también está ahí un poquito a ver no solo tú como yo a ti la hago bailar la cierro, la abro y la vuelvo a guardar saco otra manita, la hago bailar la cierro, la abro y la vuelvo a guardar ¡Horre! ¡Ya salimos flamencos! ¿Qué veníamos? ¿Se andaba en la trita de la muñeta? ¿Eh? ¡No mamá! ¡No! Bueno muchachos letillas, mientras que Jonathan está haciendo la cena y dando de cenar a Martina yo aprovecho para editaros un vlog que creo que mañana estará porque si se sube bien y no hay ningún problema mañana debería de estar y nada, muchas de vosotras me preguntáis que con qué editor edito yo yo edito con el Final Cut Pro ¿10? si no recuerdo mal creo que sí pero vamos, es el Final Cut Pro lo único que este de editor solo está para Mac o sea, está para el sistema operativo de Apple es lo único malo que si queréis este tipo de editor igual que iMovie que también es con el que editaba antes pues os tenéis que comprar un Mac pero bueno y nada muchachos letillas pues eso, estoy editando y ahora voy a hacer la portada y creo que eso, que para mañana estará la verdad es que últimamente me está costando muchísimo tanto grabar, como editar, como subir vídeo porque tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo para estar editando y para estar grabando porque claro, hoy lo habéis visto más que nunca que es que no paro de hacer cosas que sí de recoger, que sí estar con la niña que sí hacer la comida que sí, no paramos así que bueno me está costando entonces espero que os guste este popurrí ahí viene mi bichillo espero que os esté gustando este popurrí de vídeos porque como estoy juntando en estos últimos vídeos varios fragmentos de varios días pues no sé si os estará gustando vaya que no son blotiarios como normalmente solíamos hacer pero bueno, esperemos dentro de poco ya llegar a la normalidad de tener todo recogido tener todo ordenado y poder subir nuestra rutina en los diarios porque de verdad es que echo de menos la rutina en fin, pues nada, voy a acabar de hacer la portada que la portada la hago con un editor online que se llama Pink Monkey que es este de aquí que va a salir a continuación si se carga es que se está subiendo el vídeo entonces a lo mejor va un poquitico lento a ver aquí donde yo edito yo mis fotos adiós que es un vídeo más tan y y y y y